Bueno, esta es la importante capacitación vial, de conocer lo que son las reglas, las normas viales y enseñarlo a los propios alumnos para que lo enseñen también por ahí a sus propios padres, familiares. Claro, la idea de haber venido hoy al colegio y poder darle a los chicos de cuarto, quinto y sexto son ya chicos que tienen conciencia al subirse a un auto. Entonces, al tener conciencia, nosotros lo que hicimos acá, gracias a la maestra y a la directora, es enseñarle todo lo que no hay que hacer al subirse en un auto. Dejar de ponerse el cinturón, que ellos mismos lo dicen, no nos ponemos el cinturón de seguridad, hay que ponerse el cinturón de seguridad. Los chicos menores tienen que ir sentados atrás en las sillitas que corresponde, que ellos no lo sabían, la mayoría viajan adelante, las puertas tienen que estar trabadas, que eso tampoco lo desconocían. No sabían las luces que hay que llevar los autos, prendidas para andar en la ciudad. Para ellos todo es normal porque ven lo que hacen los padres. Respetar las velocidades de tránsito. Ellos no sabían que en la calle, acá común, en Salta, es hasta 40 kilómetros por hora. En la avenida 60, en la ruta 110, ellos no lo sabían. Entonces les va a venir bien porque cuando ahora se quieran subir, les van a decir, papá, vos tenés que ir a tal velocidad. Respetar las líneas de la calzada cuando llegan a la esquina, si tienen prioridad de paso o no. Y lo que les enseñamos, que tampoco lo sabían, yo les pregunté en algún momento, ¿cómo cruzan ustedes la calle con sus hermanitos? O el papá, corriendo, me dicen. Y eso está mal, los chicos tienen que ir agarrados a la mano porque copian lo que hacen los mayores. Si el mayor sale corriendo con el nene, los nenes van a salir solos corriendo y ahí se va a producir un accidente. Y después lo que recapacitaron mucho los papás que las traen en moto, que realmente tienen que ir con casco los padres y con los cascos a la medida que tiene que ir para los chicos en la cabeza. Les trajimos un casco, se los mostramos, les mostramos que el casco más grande no puede ir en la cabeza de un chico porque se puede desprender y puede haber un peligro en un accidente. Y que más de dos personas en la moto no pueden ir y los menores tampoco. Entonces todo eso aprendieron ahora. Qué importante porque los niños son los que nos recuerdan a los grandes, hay que hacer tal o cual cosa y además ellos aprenden también. Claro, lo que me llamó la atención, que me pareció muy bueno, todos vinieron con un papel y un avirome anotando todo. O sea que de ahora en más van a ir a ver al padre con todas las anotaciones porque les contamos qué documentación tienen que llevar en el auto, que es muy importante y qué elementos de seguridad tienen que llevar en el auto. Acá está la directora, la cual agradezco que me haya invitado para poder enseñarles que hoy va a haber un curso doble para los chicos y a la tarde va a haber otro también para quinto, sexto y séptimo, que son los futuros conductores el día de mañana, pero ya van a tener una capacitación. ¡Gracias!